y el pastor es lo que la Biblia dice tienes que respetar lo que sea amén dice el capítulo 7 vamos a la palabra de Dios jueces 7 verso 1 levantándose pues de mañana Jerobal el cual es quien y todo Gedeón y de todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Arod y tenía el campamento de los medianitas al norte más allá del collado de More en el valle hermanos la palabra de Dios en el versículo 1 dice levantándose de mañana ¿sabes quienes son los que se levantan de mañana? los que tienen problemas súbeme poquito estos estaban entre medio de medianitas unas gentes fieras poquito por abajo unas gentes fieras y tú y yo usted y yo vivimos en medio de gente fiera quizás tú no trabajas con cristianos amén quizás tu familia no es cristiana no conoce al Señor y cuando uno no conoce al Señor la gente hace lo contrario que hace Dios y cuando tú estás en medio de pruebas de tentaciones de tantas cosas te vas a tener que levantar temprano cuando te detecten Dios no lo quiera un cáncer cuando te detecten malo del corazón malo de esto malo del otro no vas a poder ni dormir ya te va a levantar la enfermedad te va a levantar la angustia pero estos hombres estaban en un grave problema y a Gedeón lo había llamado el Señor y levantándose de mañana él y toda la tropa que iban a ir con él toda la gente se levantaron y me imagino que estuvieron que orar al Señor tú cuando te levantas en la mañana ¿a quién le oras? ¿oras por tu trabajo? ¿oras por tu trabajo? ¿oras por antes de subirte el carro de prenderlo? ¿oras? ¿de veras? ¿o a veces se te olvida? ¿oras por tus alimentos cuando estás en medio de medianitas de mundanos o te da vergüenza orar por tus alimentos? ¿tienes vergüenza que digan que eres cristiana cristiano? si te da vergüenza el Señor dice que un día Él también se va a avergonzar de ti yo no creo que mi Señor se avergüence de mí amén cuando tenemos bastantes dificultades en San Mateo 6.34 no lo lean dice cada día trae su propio ¿qué? mal usted y yo lo sabemos que no sabemos que nos separa mañana usted y yo no sabemos que viene mañana viene un mal viene no sabemos que viene mañana pero todos los días son malos pero cuando estás caminando cerca del Señor los días son buenos en las dificultades tiene que darle gracias a Dios porque es muy fácil darle gracias a Dios cuando todo te va bien cuando todo está bien cuando hay dinero para la renta cuando hay dinero para esto quítame el volumen de aquí hijo cuando hay dinero para esto para el otro es fácil cuando tienes un buen trabajo tienes una buena casa tienes un buen esto pero cuando cuando tú no tienes el trabajo ¿qué pasa? le das gracias a Dios ¿por qué estás aquí? porque estás agradecido agradecido con Dios lo que está haciendo Dios contigo muchas veces somos ingratos no queremos reconocer que todo viene de Dios todo lo que tienes es coming from God whatever you have you choose your husband aunque esté feo pero ni modo ¿verdad? and then your wife too tu esposa tu esposo así que está feo chaparro gordo no sé ustedes dale gracias a Dios por lo que Dios te ha dado es el que rima la comida dice mi esposa amén así es señor te doy gracias señor úsame en este instante señor aparta todo pensamiento negativo en el nombre de Cristo Jesús amén puedes tomar asiento hermano es posible que hoy estés enojado con Dios porque no te han salido las cosas como tú quieres es posible que estés enojada con el pastor pero es posible que estés peleando hasta contigo mismo contra ti mismo amén cuántas cosas Dios nos ha dado y nosotros somos tan ingratos que no podemos darle las gracias todo el tiempo que has trabajado desde pequeño desde que tienes uso de raciocinio que entiendes lo bueno y lo malo te das cuenta que si no fuera por Dios no estuvieras aquí pero este pueblo Gedeón tenía un gran problema porque se iba a enfrentar a mucha gente hace años traje este pensamiento en otra faceta ahora lo traigo en otra faceta pero hay veces que nosotros como dijo Frank hoy oren por mí porque mañana me voy a enfrentar no sé si voy a tener que despedir a ese varón no es tan fácil despedir a un ogro no es tan fácil despedir a una fiera yo trabajé como jefe también es tan fácil tener que despedir a una persona que no conoce al señor que te puede hasta matar la hermana Peña tiene que orar mucho por su viejo no puedes perder tiempo tienes que orar por tu marido por tu esposa por tu hija por todo cuando van a la escuela no sabes sobre la escuela no sabes que va a pasar hay gente que trabaja el esposo trabaja el esposo está bien no les alcanza pero deja a los niños no saben si los dejas con un diablo o una diabla tú eres mi tía who cares amen verso 2 están conmigo jueces capítulo 2 dice y Jehová dijo a Jedeón el pueblo que está contigo es que para que yo entregue a los medianitas en sus manos no sea que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado y la mayoría de veces muchas de las veces nosotros pensamos que es porque nosotros somos inteligentes porque yo esto porque yo el otro todo proviene de Dios que no se te olvide everything todo proviene de Dios dice iban a ir a pelear eran 32 mil personas las que iban a ir dice el verso 3 ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo quien tema y se que que se estremezca alguien se ha estremecido alguna vez cuando tienes miedo se da la chiripiorca yo he mirado a unos hombres que son más miedosos que las mujeres tiembla y adónde vas y la mujer está ahí viéndolo riéndose de él cobarde el viejo verdad si los cobardes se me quedan viendo verdad pero que duro es cuando te viene el problema y y te estremeces es 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 un es innato en ti y en mi es un sensor escucha bien es un sensor que puso Dios dentro de tu cerebro de tu corazón que tú tengas miedo que te estremezcas es naturaleza que Dios te puso cuando ves un peligro te da miedo no o you don't care como soy y que se avienta aunque aunque usted cerraba la puerta la la se nos tumbó la puerta de ahí la chiquita la tuve que mandar cortar toda la puerta de la nueva pero no tiene miedo de nada ahora dice madrugue y devuélvase desde el monte de Gal Gal y se devolvieron de los del pueblo ¿cuántos? 22 mil y quedaron 10 mil ¿sabes que mucha gente se ha regresado al mundo? millones y millones de gente se han regresado al mundo porque el mundo lo que te ofrece es barato es algo barato es algo sencillo lo que te ofrece Dios está en el cielo no está aquí y desde aquí Dios te quiere bendecir quizás tú dices yo nunca he estado en una iglesia cristiana pues esto es lo que Dios habla a través de la Biblia yo nunca te voy a enforzar a decirte tú tienes que aceptar al Señor Dios mismo te tiene que hacer que aceptes verso 4 y Jehová dijo Gedeón aún es mucho es mucho el pueblo llévalos a las aguas ahí te los que ahí te los probaré y del que yo te diga vaya este contigo irá contigo más de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo el tal no irá hermanos yo si yo estuviera como Gedeón también con miedo de 32 mil personas escucha bien de 32 mil personas se devolvieron hijo tenemos un quiet room ahí miras oye dile cuál es el quiet room de 32 mil personas se devolvieron 22 mil quedaron 10 mil y todavía de las 10 mil dijo Dios todavía hay too many people yo creo que Gedeón iba a ser lo mismo que yo una guerra se gana con mucha gente porque te vas a llevar a eso y haber sentido temor Gedeón cuando los vio regresarse y qué duro es regresarse después de que has caído después que has caído en las manos de Cristo después que has creído en Él y regresar de regreso al mundo sin pelear la buena batalla yo recuerdo cuando íbamos a hacer este building y lo he dicho muchas veces cuando el pastor Danla dijo que iba a hacer este building nomás para el hispano y el gimnasio arriba les dijo que iba a costar 3 millones 200 mil hace como 5 años vamos para 6 aquí y muchas gentes se fueron de la iglesia no creyeron en Dios ni creyeron en el pastor por eso es que el tema es obedeciendo a Dios y al pastor las batallas se ganan tú vas a ganar la batalla haciendo caso a lo que Dios dice a través del siervo aquellos sufrieron mucho porque no quisieron hacer caso a lo que Dios decía a través de Moisés por eso murmuraban por eso Dios les mandó culebras a veces nos mandan unas culebras tremendas a nosotros porque dudamos buenos días ya llegamos dice el verso 5 entonces llevó el pueblo entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón cualquiera que lame las aguas con su lengua como lambe el perro como lame el perro aquel pondrá esa parte así mismo a cualquiera que se doble su rodilla para beber ¿sabes que Dios es delicado? ¿sabes que a Dios le gusta la gente elegante? ¿sabes que a Dios no le gustan los flojos? ¿se levantaron temprano? un cristiano debe levantarse you have to get up early you have to get up early six o'clock seven o'clock ay pastor pero es que yo sé que a veces la almohada es muy buena pero un cristiano verdadero debe levantarse orar más cuando se quede en casa orar por el esposo que no va a chocar que no se acaba de matar en el camino que no va a tener un accidente quizá no lo crees ahora no pero que duro es cuando Dios Dios prueba de muchas maneras hermanos escuchen bien Dios te va a probar de mil maneras que curioso verdad que dice Dios yo a las aguas yo y mi esposa estuvimos en ese en ese río en ese río aguas claritas ahí tengo unas fotos de Israel y tomé agua pero no quise ser como los lojos como hace el perro verdad el perro el perro no tiene manos por eso no levanta el agua no tiene otra opción ¿están entendiendo el mensaje? clarita el agua se ve el piso el suelo ahí y no creas que es un río grandote pero ahí es donde Dios probó con Gedeón a los demás que bonito estar en eso que estoy predicando caminé yo ahí y tomé esa agua es lo máximo quizá muchos de ustedes nunca van a ir a esos lugares o a lo mejor si le pegan al otro a lo mejor si van amén pero déjame decir una cosa hay dos cosas aquí que vemos en esas bebidas de agua ¿verdad que cuando nosotros traemos lojera ni nos acordamos de orar? hola ¿hay alguien aquí? más cuando traes un hambre que lo dudo que hagas casi pero hay veces que andamos súper hambrientos que no lo que queremos es el pozole en la boca aunque nos queme amén no me vean así con cara de que yo no fui a veces que se nos we forgot to pray before we eat hello amén esos traviesos Dios dijo aquí hay flojos llévalos al agua yo te los voy a probar hermano hasta dan ganas hasta de meterse en ese río no está grande pega en una pared así y ahí se va por otro túnel rica el agua se ve está antojable pero está tan antojable que los flojos como muchos de los cristianos flojos que ni siquiera leen la biblia y otros tuvieron la curiosidad de agarrar con las manos esos son los que se quedan en el centro a veces que se te olvida por flojo por floja porque tienes esto porque se te olvida orar en la noche por tu hijo eso significa un montón de cosas como no tienes una idea el tomar el agua con la lengua nada más significa que no te interesan las cosas de Dios pero cuando tú tienes la cautela cuando tú tienes el sabor de Dios tú eres un hombre una mujer que tienes hasta mira lo que vas a hacer quizás no te lleves un ciboli ahí cuando toma uno así directo no sabe ni que va para adentro de otro modo la agarras el agua y la tiras otra vez porque está sucia y vuelves a agarrar como que no tiene nada de esto para ti si eres flojo o floja no vas a entender esto aló dígame que no te gusta leer la biblia que no te gusta usted tiene que venir al templo para escuchar a ver que Dios tiene de mí para mí amén verso 6 y fue el número de los que la vieron y llevaron el agua con la mano a su boca ¿cuántos? 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber aguas o sea los que bebieron el agua de rodillas fueron los que se quedaron verso 7 fíjate lo que dice entonces Jehová dijo a Gedeón con estos 300 hombres que la vieron el agua os salvaré y entregaré a los medianitas en tus manos vaya toda váyase toda la hermana nomás lea con la vista para que no me váyase toda la demás gente cada uno a su que duro es cuando Dios escucha que duro es cuando Dios te regresa al camino donde estabas que duro es cuando Dios te dice I don't need you I do not need you no te quiero en mi grupo el capítulo del versículo 7 dice le dijo Dios a los demás get out of here los flojos sabes que muchos cristianos se dan baños de pureza que van a ir al cielo y ni saben si su nombre está inscrito en el libro de la vida hello tú necesitas saber estar seguro de que tu nombre está inscrito allá como voy a saber yo pastor que mi nombre está inscrito allá por tus dichos y tus hechos por tus frutos que das de cristiano por eso tú debes saber que clase de frutos doy hello buenos días usted debe saber qué clase de frutos estoy dando pero cada cuando los doy cuando tengo ganas cuando tengo ganas hermanos mucha de esa gente que dejó al pastor americano al pastor y se fueron de aquí ahora pasan por ahí por enfrente les da vergüenza llegar y pasan así con la boca abierta y quizás tú te has quedado con la boca abierta de lo que Dios ha hecho y la gente tonta que se va es porque le dice a Dios I do not I do not need you hello es que yo pienso y tú sabes el otro pastor es mejor que tú que te pareciera que yo te dijera yo quisiera que tú te parecieras a fulano todos somos imperfectos es que el pastor no como que y que te pasa si te dijera yo yo quisiera que fueras como este ahí si vas a repelar y me ibas a matar pero que duro es que Dios le dijo a los demás lárguense nomas con trescientos y pobre Gedeón yo recuerdo el pastor se aguitó un poco porque muchos se fueron I remember tuvimos una una cena no sé qué día es yo estaba los hermanos Peña aquí hace como diez años de eso se fueron sabes por qué se fueron una porque no tenían fe en el Señor es que cómo la voy a hacer es que bueno la salvación te va a costar quien te dijo que la salvación era gratis es gratis sí pero necesitas dejarlo que te estorba para que puedas entrar al cielo tu arrogancia tu chismolería tu esto tu esto tu esto tu esto para que Dios te pueda mantener en el margen que Dios quiere que tú estés por eso le dijeron el que no en el capítulo seis de San Juan el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí ese Señor y muchos de los traviesos dijeron pues dura es esta palabra quien la va a poder entender y sabes qué déjame decirte una cosa la palabra de Dios dura porque te habla la verdad pero la verdad dice San Juan ocho si oyeres la verdad la verdad os hará libres libres de qué de condenación pero estamos repelando contra Dios estás peleando contra Dios o le paras o te para Dios qué duro es cuando Dios te dice regresense los demás sabes que por eso ha entrado muchas gentes en los templos y se regresan porque Dios no lo preocupa hacen diabluras y medias y quieren quieren servirle a Jehová a Dios ya termino en el capítulo ocho al trece ahí van a ver fíjense lo que dice el verso nueve ahí mismo siete nueve aconteció que aquella noche Jehová le dijo levántate le dijo Gedón y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus ya tiene la salvación ya tengo la victoria pues Cristo me salva comprome y buscome con su divino amor eso es lo que hizo Cristo por ti no lo valoras dice el verso diez y si tienes temor le dijo a Gedón de descender baja con tu con fura tu criado al campamento dice y oirás lo que hablan entonces tus manos se esforzarán entonces él le dijo al Señor no tengas miedo hermanos allá en Israel no hay mucha luz hay unos lugares que se prestan para esconderse la gente no había luz le dijo baja le dijo el Señor para que te esfuerces y veas que ya te los entregué en tu mano allá lo leen en casa vamos adelante al capítulo 7 versículo 15 cuando oyó el relato del sueño su interpretación adoró y vuelto al campamento de Israel dijo levantados porque Jehová ha entregado el campamento de Median en vuestras manos ya me di minutos y me voy levántense ya estuvo ya oí hermanos por eso debes de obedecer al Señor y a tu pastor ahorita lo vas a ver al terminar y esto es lo que dice el verso capítulo 7 versículo 16 y repartiendo los 300 hombres entre esos cuadrones dijo a todos ellos les dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros y les dijo miradme que le dice el verso 17 y les dijo que miradme a mi y hacer como yo hago yo he aquí que cuando llegue al extremo del campamento haréis vosotros como como hago yo y eso es lo que te falta escucha acá está el asunto eso es lo que nos falta a veces tener la confianza en el siervo de Dios por eso estás débil tambaleándote queriendo tirar al mundo queriendo hacer esto porque no haces caso de lo que Dios dice y mientras tú no hagas caso de lo que Dios te dice a través de la Biblia a través del siervo ah pues es que como yo voy a confiar en el pastor no confíes en mi confía en los labios que está usando Dios para hablarte en tu corazón están entendiendo para hablarte a tu corazón este es el corazón del mensaje pongan atención todos por favor dice yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis por Jehová y por Gedeón hermanos se pusieron todo alrededor los trescientos puso cien aquí cien allá y cien acá el campamento estaba en el hoyo abajo estaban eran miles y miles de personas con camellos y todo amén a veces a veces vas a tener unos problemas que la gente nadie te va a entender me imagino que Gedeón también tenía miedo pero cuando bajó abajo y los oía hablar ya le dio el poder de Dios y cuando tú oyes hablar a Dios vale más que agarres el poder de Dios sino el poder mío amén dice el verso 20 y los trescientos escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón verso 21 escuche bien aquí está el corazón del mensaje y se estuvieron que no oigo y eso es el problema que muchos cristianos no están firmes no están firmes ustedes necesitan estar firmes Gedeón le dijo lo que yo hago eso hagan si no lo haces te va a ir mal vamos a perder la batalla estaba oscuro estaba todo oscuro tenían unos cántaros y no traje un cántaro ya saben lo que es un cántaro es una olla así grande para adentro de barro alguien la tuvo que hacer este templo ya está hecho alguien lo tuvo que hacer las oraciones esto y esto costó todo alguien tuvo que hacer los cántaros alguien tuvo que hacer las teas las teas eran como un trapeador metido en aceite de oliva y al tiempo que dijo Dios préndalo y lo prendieron y lo traían adentro prendido y con una mano traían una trompeta ¿están entendiendo? está oscura esa cosa le dijo Gedeón al momento que diga yo por la mano de Jehová y de Gedeón quebramos los cántaros ese va a ser el que ese va a ser la señal escucha ya me voy la señal es cuando tú oigas la trompeta cuando venga el Señor por su iglesia la trompeta va a sonar una vez si tú no conoces o no tienes el Espíritu de Dios tú no vas a entender qué clase de trompeta o cómo suena no vas a tener tiempo de hablarme por teléfono y preguntarme Pastor Con esa es la trompeta de Dios porque yo ya no voy a estar aquí la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojo nos vamos a ir ¿estás listo? le digo a la vez que Dios suene que gritemos a la vez todos a la misma vez para que se encandilen dice la Biblia que todos estuvieron en su lugar ese es el corazón del mensaje todos estuvieron quietos nada los movió tú necesitas estar quieto en la iglesia oyendo lo que Dios dice porque no sabes el día de mañana ¿amén? alguien que me lea Hebreos 13 7 ya voy a terminar cinco minutos y me voy en fin tengo hambre rápido Hebreos 13 7 acuérdate de tu pastor lo que se está enseñando que no es una falacia que no es algo que es de mi corazón que no es de mi persona es algo que tú tienes Biblia y lo estás asimilando si tú quieres acuérdate de su conducta dejo mucho que hacer porque soy humano pero te he enseñado que hay que respetar a Dios porque yo lo respeto y lo que te estoy enseñando es Biblia que dice el 17 ahí mismo que bueno es cuando tu pastor está sonriendo buenos días hermanitos como están Dios los bendiga que llega a la iglesia contento que no trae una bronca contigo y tú con él que le haces pasar el día bueno al pastor a veces te lo acabas con tus cosas y tonterías y que dijo el pastor que te importa ven a la iglesia no andes con chismes allá afuera como niñas aló dice acordado de vuestros pastores que os enseñaron que más quieres hermanos es una buena iglesia esta no porque yo estoy aquí no porque yo estoy aquí yo soy polvo es porque la doctrina es la que cuesta la que cuenta y hay muchos hombres que no creen a Dios y todavía están rebeldes pues ¿qué hora los cántaros? hey se devolvieron de 32 mil se devolvieron 19 mil 700 19 mil ok están aquí se devolvieron 29 mil y pico de personas ¿serás tú el que está regresando? ¿y no te das cuenta o no quieres entender? a lo mejor Dios por eso te tiene así en ese aspecto ¿serás tú el que quiere regresar? dice la Biblia que el pastor llegue contento que no te tenga que llamar oye que vas a llegar o no vas a llegar vas a venir es por tu bien lo que estás oyendo es para tu vida es para tus hijos es para tu persona porque un día que suene la trompeta si no estás seguro de tu salvación te vas a quedar y que duro es que te quedes con todo y tu familia por necia por necia por negligente porque yo sé yo sé yo creo estás nomás ahí palabreando es true por ahí sé es la verdad lo que digo estos hombres estuvieron un gran problema y los medianitas todo el tiempo los vas a tener mañana dice Frank que la mejor va a correr a uno que bueno verdad que no lo van a correr a él no si porque también lo pueden correr a él y se descuida claro claro si no hace su trabajo lo corren a uno pero que duro es que Dios te diga vete no te ocupo en el verso 7 que Dios te diga y te abra la puerta y te diga yo me voy a ir de la iglesia que esperas te dice Dios what are you waiting for why don't you go right now no te lo está diciendo el pastor de los 32 mil solo 300 la Biblia dice son muchos los llamados son muy poquitos los escogidos y yo quiero estar en el remanente de los poquitos ancho y espacioso es el camino que lleva a la presión muchos son los que lo vayan a lo mejor lo estás hallando sin darte cuenta estás echando a perder tu vida estás echando a perder tu familia estás echando a perder todo por nada fue duro para Gedeón igual que es duro para tu pastor tú no me puedes esconder desde que me ungieron a mí oraron por mí cuando me ungieron que hace como 9 o 10 años miro cosas que tú no ves que quizás hasta te van a llegar un día el brujo el pastor no es cierto no es eso es que el pastor mira al rebaño cuando el rebaño anda mal y me duele mi corazón y vienes al templo y no aprendes me duele mucho mi corazón que vienes de office a veces vienes a ver que dice Dios o vienes para nomás taparle el ojo al macho ten cuidado ten cuidado no vengas a eso mejor que tiene Dios para mí yo no me quiero estar como en el verso 7 que me diga Dios un día le dijo a Gedeón los demás regresalo y que duro es no trabajar para Dios escucha ya me voy que duro es trabajar para el diablo en lugar de trabajar para Dios hay muchas gentes miles de gentes peleando un día en Perú en Perú prediqué ese pensamiento hay gentes que están peleando con Dios así llegaron mira a la altar llorando de señoras señores en Perú lo prediqué pero estarás peleando tú con el Señor aún con tu siervo con el pastor que te sirve que ora por ti no es que por eso yo no le digo al pastor nada aún en eso sé que está renegando y saben que las caras se notan cuando alguien está renegando cuando uno está renegando del Señor y está renegando de la iglesia se nota se nota porque porque vienes como como un cualquiera pero no tiene nada que ver la ropa la abundancia que hay en tu corazón va a hablar tu ser vas a andar como el mundo vas a vivir como el mundo eso es lo más fácil que pueda haber vivir como el mundo es barato el diablo no te ofrece nada ya vivimos años con el diablo ya hicimos un montón de cochinadas y diablo lo único que quiere hacer es desvestirte y que tienes tus cosas tu biblia tu oración te quiere desvestir como mujer te quiere desvestir como un hombre te quiere que le sirvas a él y tu vas a decidir como dijo el salmista y yo en mi casa serviremos a Jehová yo le doy gracias a Dios por esta mujer que que me aguanta a veces lo que tu me haces a veces se refleja en mi vida soy humano me duele a veces me duele a veces verte retroceder en lugares que camines hacia que levantes tu vestuario y digas sabes que es cierto las cosas no están bien y yo no quiero que Dios me regrese al contrario quiero que Dios me meta y me reclute con los prescientos hello yo no soy salvo pastor yo no tengo a Cristo en mi corazón Dios te habló en tu corazón que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida es lo más esencial una cosa que tú digas que eres cristiano o cristiana otra cosa es lo que dice Dios de ti que ve Dios de ti no nomás lo mira el pastor lo mira Dios que ve Dios de ti que oye Dios de ti vamos a ponerse aquí muchísimo Dios gracias 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 gracias